Pero qué lástima me da que no seas feliz, has intentado olvidarme y no has podido perdonarme, no has logrado superarme. Así reaparece Jorge Celedón, cantante y representante de la música vallenata. Pero qué lástima me da que no seas feliz. Es una canción del maestro Iván Calderón que siempre nos ha apoyado. Y en plena pandemia llega con la receta para superar las tusas. En momentos difíciles, seguimos cantando al amor. Qué lástima hace parte de su nuevo álbum titulado Sigo Cantando al Amor. Está en los primeros lugares del Valledato para bien nuestro y en medio de todo traer música siempre va a ser un privilegio. Un privilegio para este artista amado por muchos que se une a los cantantes que desde casa estrenan sus éxitos. Y qué lástima ya conquistó a sus fans. Tiene mucho sentimiento, vamos creciendo, invito a verla. Ya está con más de un millón de vistas y sigue creciendo en diferentes medios. Está en primer lugar en un medio muy importante nacional. Pues es la canción vallenata más escuchada en este momento. Una producción con la que ha logrado posicionarse en esta época de coronavirus. Y sin importar las circunstancias, Celedón asegura que lo que uno se propone lo puede lograr. Y en medio de todo esto, pues seguir circulando, seguir haciendo cosas, no dejarse llevar de pronto por los momentos difíciles a hacer cosas. Hay que seguir, vamos pa'lante. Sigo Cantando al Amor es el álbum de Jorjito, Celedón que promete ser todo un éxito. Sencillos como el enemigo, guitarra y el borracho, muy seguramente seguirán conquistando al público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!